Con un aprendizaje y experiencia se llevaron los 119 golfistas de ambas ramas que disputaron la gran final de la categoría promesas de la gira infantil juvenil AGBM 2017-2018 durante los días 27 y 28 de enero en el club de golf Pachuca. Entre los momentos más emotivos estuvieron la reunión de los jugadores y sus acompañantes en la fogata que encendieron la noche del sábado, además de que los ganadores del acumulado de cada categoría se mostraron felices de que podrán competir en las últimas dos etapas de la categoría campeones de la gira AGBM. Lo que me llevo de esta gira en un recuerdo las amigas, los tiros buenos que tuve para si hago otro torneo recordarlos y hacerlos igual y pues me divertí muchísimo la verdad estuvo muy padre. Pues en verdad lo que más me gustó de esta gira fue que me pude superar a mi misma en muchísimas cosas, que pude superar retos que veía muy difíciles de alcanzar y que la compañía que hubo estuvo muy bonita, entonces sí, me gustó mucho y me siento muy orgullosa de mi juego. Lo que más me gustó fue conocer nuevos campos y nuevos amigos. Lo padre de este deporte es que puedes caer y puedes volver a subir muy rápido y muy fácil y solo tienes que confiar en ti. Por otro lado, al inicio de la premiación, el ingeniero Fernando Lehmannmeyer, presidente de la Asociación de Golfo del Bahía de México, resaltó el progreso de los golfistas que recién se incorporan a la etapa competencia. Es un gusto verlos jugar, es un gusto ver cómo progresa su juego y estoy seguro que lo vamos a ver próximamente en la categoría de arriba, en la categoría de campeones, porque lo que vivimos en trayectoria hoy de cada uno de ustedes es excelente, su nivel de juego es excelente. Un aplauso para ustedes. Durante la comida de premiación estuvieron presentes el licenciado Rodolfo Gantespino, presidente del Club de Golf Pachuca, el ingeniero José Manuel González, director del Comité de Infantiles Juveniles de la AGBM, el licenciado Jaime Gutiérrez, expresidente de la AGBM y el licenciado Francisco Labat, expresidente de la Federación Mexicana de Golf, quienes se suman al apoyo que la AGBM le da a este deporte. A continuación, los resultados completos del acumulado de las cinco jornadas y la final de la categoría promesas de la gira infantil juvenil AGBM 2017-2018. ¡Suscríbete al canal! Para la Asociación de Golfos del Valle de México, Laura Islas de la Información, Ángel Reyes en la edición.